Humor, ¿por qué razón Alejandro? Se presenta compañero. Mi nombre es Kevin Ruiz, soy de la carrera de Ingeniería Química. Kevin, oye, si no gritas, no te dan sopa. Si no reclamas, no aparece en el testamento. Esto es... todos han trabajado igual. Pero en la filmación salieron cuatro. Los felicitamos a todos. Gracias Kevin. Y este video para que te recuerdes, hay que hacer acto de presencias. El trabajo es igual, todos se han sacrificado. Un fuerte aplauso para ustedes.